Buenas noches Buenas noches, Edward, ¿cómo te sientes, hermano? Excelente, ahora sí, ahora está un poquito más alentado, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí, estamos un poquito mejor ahora, hermano, ahora sí A mí sí es un asunto de refrescar un poquito el celular, echarle un chingo de agua, no sé, meterle una cubeta de agua, no sé, algo así Sí, la gente los tienen un poquito congelados ¿A qué contento, Edward? Contento de participar en tu espacio Gracias, gracias a ti, el privilegio es nuestro Te decía, le damos gracias a Dios por conversar contigo este miércoles Se oye un poquito pausado, hermano, querido, la voz, y algunas cosas no se escuchan bien ¿Usted me escucha bien, verdad que sí? Perfectamente te escucho Sí, mi hermano, agradecido de Dios, primeramente, y de toda la fanaticada que sigue el béisbol de MLB, y la gran trayectoria de mi hijo David García la cual ya muchas personas en el mundo entero han podido ver y han podido notar la calidad de ese gran lanzador la cual para mí como padre es un orgullo especial verlo lanzar en las grandes ligas y haciendo un gran trabajo Bueno, te doy Dada la situación que se nos está presentando, David esta entrevista, recuerda que la gente quiere conocer es de ti y de David García, no de Edward Ventura porque a mí ya me conoce un poquito de gente ¿Quién siente un padre? ¿Quién sabe que tanta gente conoce de David García? No solamente ahora que subió en el desnudo ¿Quién sabe que la trayectoria? O sea, todo lo que se hablaba de cuando él estaba en Liga Menores ¿Cómo se siente un padre? Desde Liga Menores O sea, desde Liga Menores Cuando él arrancó O cuando firmó su primera firma Primero, o sea, ¿cómo tú te sientes al saber que la gente conoce a David García antes de llegar a grandes ligas que la gente lo mencionó tanto como que hubiese por muchos años? Claro, pues como padre, humildemente tú sabes que siento una gran satisfacción en mi corazón porque David García, desde su inicio de su carrera ha tenido una gran seriedad en su rol y ya a mediados de su carrera cuando fue navegando en la Liga Menores que fue creciendo actualmente su trabajo su trayectoria eso me iba llenando de gran satisfacción de gran ánimo al ver cómo se iba desempeñando fuertemente en la Liga Menores ver el ánimo de los scout siempre me felicitaban por el gran trabajo que él siempre venía proyectando en lo que era desde la rookie no, de lo que era su primera entrada en la tricky league hasta la clase A estuvo haciendo una excelente labor y fue maravilloso verlo cruzar perdaño sobre perdaño y haciendo un gran trabajo qué bueno, qué bueno ya cuando llega la Grandes Ligas que fue un debut excepcional un debut donde fue incluso récord en la franquicia de los Jiu Jitsu Fíjate, cuando él subió primera vez, que tuvo un chasco, un primero chasco en la primera salida, que lo llamaron a subir, me sentí un poco triste, porque hubo un pequeño déficit, pero no grave, pero se sintió un poco difícil. Porque entonces volvió a AAA, a prepararse mejor, y ahí entonces lo llamo, le digo, mi hijo, mira, ten fe, sigue trabajando, tíra hacia adelante, porque me da la impresión positiva de que en cualquier momento el equipo va a necesitar de ti, y parcialmente tú tienes que estar preparado para dar lo mejor de ti a tu equipo. Déjame decirte que a mediados de dos semanas lo llamaron y lo subieron a hacer su debut. Déjame decirte que prácticamente me sentí totalmente muy, pero muy contento, muy orgulloso. De ese gran debut que él tuvo, sensacional, donde pudo realizar su trabajo tal y como nosotros lo hubiésemos platicado en las palabras que compartimos. Yo siempre le digo, ataca con tu mejor espicheo y acaba con tu rival, y demuéstrale a tu equipo, los yanquis, que tú puedes ser un gran potencial para él. Y me dijo, sí, papi, vos con la mente positiva para allá, y gracias al Señor, gracias al Dios Todopoderoso, se pudo lograr el objetivo de ese gran debut, la cual toda su fanaticada, hoy estamos felices y contigo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo diferenciar, David, entre el fanático y el padre? O sea, ¿cuándo tú te comportas como fanático y cuánto te comportas como padre? Siempre he sido un gran fanático de mi hijo, a pesar de que he sido su gran padre. Siempre me he dicho, yo soy tu fanático número uno, y yo soy el primero que estoy arriba de ti. Vamos arriba, tira para adelante. Pero como padre, siento un gran sentimiento por él, porque él es el primogénito de la familia, y a la vez, desde pequeño, mucha gente que no sabe que tú tienes otro hijo pelotero. Sí, sí, el segundo, el segundo. Sí, David García es el primogénito de la familia, y nace con una tremenda humildad desde los 8, 9, 10, 11 años que comenzó a hacer su práctica. Siempre fue mostrando un carácter abierto, muy serio y muy amplio lo que venía haciendo desde pequeño. Y como padre, siempre vi en él ese potencial de este niño, un potencial que realmente yo observaba que podía ser alguien especial en el mañana, porque tú sabes que uno como padre ve en los hijos. Además, cuando se creen así, uno puede ver más allá. Exacto. Y prácticamente como padre con él, prácticamente ha sido una historia bien sabrosa, porque aparte de padre, me convertí en su entrenador, y eso fue una mezcla especial para ayudarlo a avanzar y lograr su objetivo. Ok, pero tú como entrenador, ¿entrenaba David a muchos jugadores o entrenaba a ellos? Sí, en el programa yo lo entrenaba a él con sus amigos, con sus amiguitos, en el proyecto, o sea, era el plan, desarrollarlo junto con los demás muchachos, compañeros y amigos, que por cierto, siempre tenía un gran desarrollo de amistad con sus amigos. Y prácticamente me dediqué a él, junto a los demás compañeros, a desarrollar el ambiente del béisbol con ellos. Y él siempre sacaba la cara hacia adelante en todo lo que hacía, siempre estaba apoyando a los muchachos, en todos los movimientos, en todos los juegos, siempre estaba dando el todo por el todo. Y desde los 12, 13 a los 14 años, yo tuve una experiencia con él muy, pero muy, pero muy emocionante, porque era muy selectivo en su trayectoria de su carrera, en su juego de su béisbol. Siempre se destacaba, siempre estaba por encima de todos los demás jóvenes, aunque poco de tamaño, aunque poquito, poquitas libras, siempre tenía una mentalidad abierta y muy positiva en lo que hacía. ¿O en lo que hacía? ¿Siempre el nivel fue pichar o había otra posición? Parcialmente no. Él era hacia el stop. Era hacia el stop, bateaba, aparaba, tiraba. Pero ¿qué pasa? A pesar del tiempo, el físico no lo ayudaba mucho y los escados que lo veían lo repudiaban. Muchos equipos lo llegaron a repudiar por su falta de tamaño y falta de su amplitud de físico. Entonces, como se exigía mucho para hacer un posición, no pude lograr desarrollarlo como posición, entonces me aconsejaron, me hablaron, coordiné con él, entonces lo subimos a pichar. En ese entonces lo vio la anita, supervisor de Boston, y ahí entonces cuando lo vio, le dio el visto bueno, me dijo García, déjelo ahí en la lomita que ese muchacho es Julio 2015. Tremendo abrazo, que Dios lo bendiga. Sígalo trabajando y seguimos hacia adelante. Wow. ¿Y cómo lo tomó David? Increíble, lo tomó bien. Él amaba mucho Julián y el stop. Él tenía una gran pasión porque aparaba mucho y le gustaba mucho batear. Pero yo le expliqué, le dije, mi hijo, mira, esto es así, las cosas son así. Y él, como un niño totalmente muy educado, lo tomó bien. Se sintió bien, ¿no, papi? Si usted cree que así lo podemos hacer, vamos a tirar para allá. Porque a él también le gustaba pichar. Pero le gustaba más jugar su posición porque él a parar, a tirar, a tirar, a correr, porque también siempre ha tenido buenas piernas para correr, le gustaba bastante. Pero, como muchas personas, muchos entrenadores saben que los escados, los equipos, son muy exigentes con los físicos de los prospectos. Él, al no tener ese físico tan grande, pues lo llevé a la lomita. Y ahí, gradualmente, poco a poco, los fui desarrollando. Qué bueno, qué bueno. David siempre ha sido un joven trabajador, como lo vemos, como lo hemos visto en su trayectoria. O sea, con esa madurez. Porque él busca una madurez extraordinaria. David ha sido un atleta muy potente desde pequeño. Recuerdo que nunca tenía miedo a las físicas, nunca tenía miedo a correr. Él llegaba de su escuela. Papi, me fui para el play con los amigos y a trabajar fuerte en su play. Siempre haciendo sus tareas, siempre humilde. Un batallador en el play. Realmente, no porque sea su padre, quizá voy a decir esto. Pero era siempre uno de los de adelante que siempre decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Siempre estaba positivo y siempre estaba con su energía puesta para desarrollar el trabajo de las físicas y el trabajo del ambiente que se desenvolvía en el terreno de juego. ¿Qué te podría decir? Muy, muy, pero muy potente en lo que se llamaba el trabajo en el terreno. Bien potente en su física, en sus lomas y en todo lo que hacía, siempre tenía esa potencial para lograr hacerlo. Qué bueno, qué bueno. Eso es, eso es muy, muy interesante. Te hablaba en principio de cómo tú te sentías al saber de su trayectoria y todo eso. Y en tu sector, tú estuvieras viviendo en Bonao, ¿no? En Bonao, República Dominicana. Sí. Porque como te decía, David, tu hijo, regularmente, los terrenos piensan que llegan a grandes lías. En el caso de él, no. Es una persona que no tuviera su vida antes de llegar a grandes lías. ¿Cómo tú te sientes con eso? ¿Y cómo tú manejas tus hijos? Fíjate, me siento gradualmente muy bien. Me siento muy contento porque tiene un buen apoyo de toda su comunidad. Aquí la persona siempre, tú sabes, me ha estado preguntando por él. Claro, había mucha gente que dudaba de que él podía hacer lo que él es ahora. Pero yo siempre con mi mente positiva y con el amor al béisbol y el amor a mis hijos y al desarrollo y al trabajo, siempre tenía la fe y la constancia de que sí él podía lograr. Y verlo llegar a la grande liga, tú sabes, es un gran privilegio para mí. No como entrenador, sino como padre, como usted dice. Es algo totalmente sensacional. No solamente por él solamente, también por el otro hijo que está firmado. Verlo llegar a la grande liga es una meta, es un sueño. Realizado por mí como padre, porque yo se lo pedí. Papi, mi sueño es verte tirar en las grandes lías. A lo primero estaba muy joven, no lo entendió. Pero ahora que él está ya grandecito, sí lo entendió. Ese era mi sueño, verte tirar en las grandes ligas. Tira para adelante, lucha. Y gracias a Dios, mi hermano, me siento feliz, orgulloso, contento. De verlo trazar esas metas en menos de cuatro años, podríamos decir. Él firmó en el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. ¡Bum! Escala las grandes ligas. Oye, es una trayectoria totalmente sensacional, que como padre me siento totalmente muy emocionado. Y también las personas de aquí, de su comunidad, se sienten muy contentos, se sienten muy felices. Me escriben, me llaman, me felicitan, por esa gran trayectoria que ha podido lograr. Qué bueno, qué bueno. Háblanos, David, de tu otro hijo que está firmado con Toronto, ¿no? No. Andrés García. Él también. ¿Qué posición juega Andrés? Andrés García es el segundo hijo. Él es Julio 2, 2018. Ok. Dave fue 2015. Andrés García es Julio 2, 2018. Ok. Ancla con Toronto Plus J, como Julio 2, 2018. Andrés García apenas jugó su primer verano. Está un poco, está un poco nuevo en su carrera. Sí, sí. Pero gracias al señor, gracias a Dios, todo poderoso también lleva una buena temática. También es muy trabajador, muy serio en su trabajo. Andrés García tiene una buena trayectoria en su carrera con la gerencia del equipo de Toronto Plus J, la cual ellos se sienten muy contentos y se sienten muy, muy seguros de su trabajo. ¿Qué posición juega Andrés? Andrés García, realmente sí, desde el principio lo trabajé como lanzador. Cuando era niño, tú sabes que cuando son niños juegan cualquier posición. Pero sí, después que él vio a su hermano firmar, él se motivó a pichar. Él siempre le ha gustado pichar, pichar, pichar. Papi, yo quiero pichar. Le digo, vamos a pichar. Y nada, gracias a Dios, también firmó como lanzador. Andrés García posee una buena recta, una buena curva y tremendo slider. Y también posee un tremendo cambio. Después al pasito, en las ligas menores, cuando él vaya aclando, al pasito podemos ver, podremos ver sus salidas y podemos tener la oportunidad de verlo lanzando. Qué bueno, qué bueno. Como todos esperamos, cuando uno juega en la liga, si en un momento enfrenta David, Yo sé que es una situación que mentalmente tú la habrás pensado en un momento determinado. Sé que sería pudiendo difícil para ti también. Pero ¿cómo manejar el movimiento? Porque sabemos que es difícil la situación. Andrés García pichando por un lado y David García pichando por otro. Exacto. Exacto. Algo así. Exacto. ¿Sabes qué? Esa pregunta, esa pregunta me la hizo el jefe de Toronto. Ok. Fíjate, tú sabes que esto es béisbol y esto es su carrera, este es su trabajo. Tú sabes que aparte de ser padre, yo lo que soy es un simple fanático también. Y lo que me queda es mirar el juego. Lo tomaría suave, lo tomaría tranquilo porque tú sabes que parcialmente no puedo irme ni por el uno ni por el otro. Tengo que apoyarlo a los dos iguales y felicitar, felicitar al final el que pueda ganar el partido. Porque al final a la larga, Eduardo, tú sabes que son simplemente juegos. Ahora sí, lo que sí, lo que me interesaría es que cada uno de ellos trate de hacer su trabajo, sea como sea, porque esto es competencia. El béisbol es una competencia, es un negocio y cada quien debe asumir su rol y su responsabilidad en la institución a la cual pertenece. Es cual. Una pregunta, una pregunta al padre, al padre de David decía, no al entrenador. ¿Qué es tan importante, David, es la influencia de un padre? Te lo digo porque así mismo como esa influencia que tú has creado en David y Andrés, así mismo pudimos escuchar ese gran apoyo de otros padres, como en el caso de los tatis, de un fruto, de muchísimos voluntarios que dicen que gracias a ese apoyo de los padres. O sea, ¿qué tan importante es eso, David? O sea, ¿qué tan importante es eso, David? Sabe, es muy importante porque uno como padre no solamente entrena, sino también corrige dentro y fuera del hogar las actitudes negativas que ellos van desarrollando como jóvenes. Porque como jóvenes al 100% no son perfectos y nadie es perfecto. Entonces, uno como padre tiene rol y tenemos la responsabilidad de criar vuestros hijos bajo la tutela, bajo una crianza donde nosotros tenemos que velar por las cosas negativas para convertirlas en positivas para que ellos puedan tener un mejor desenvolvimiento en sus vidas. Y como padre uno tiene un papel muy importante en su desarrollo porque nosotros somos espejo de ellos en la crianza. Y el carácter, uno lo forma en ellos con el carácter de uno como padre, porque las madres siempre son un poco débiles y un poco frágiles. En cambio, yo he plantado mi carácter en ellos humildemente con todas mis fallas y mis defectos. He logrado en ellos sembrar carácter positivos, carácter de hombre, carácter de trabajo y sembrar en ellos la educación para que puedan lograr manejarse mejor y desenvolverse mejor en el ambiente donde ellos están ahora. Que le toca a ellos solo estar en esos espacios, pero uno como padre ya le sembró a ellos la semilla de la crianza. Así es. El estado espiritual, el estado del trabajo, el estado emocional, ya uno sembró en ellos. Y ahora se van viendo los frutos de esa parte esencial que es muy importante, que nosotros como padres debemos fundamentar en vuestros hijos. Es importantísimo, David, lo que tú señalas, porque los hijos no necesariamente hacen lo que tú le digas. Ellos van a hacer también lo que tú haces y ellos te ven a ti como ejemplo. No es por lo que tú le enseñas y por lo que tú le modelas. Sí, perfecto, claro. Es algo muy motivador. Como padre uno lo motiva, no solamente a jugar desbord, también uno lo motiva en los estudios, en cómo deben de manejarse en el hogar, cómo deben de manejarse con los amigos, por aquí, por esa. Es un corpendio de vida. Y desarrollar eso como padre en los hijos es algo totalmente importante y es algo totalmente que enseña. Enseña porque ahora, por ejemplo, David García, ya en Grandes Ligas, con ese carácter, con esa educación en los Yankees de Nueva York, pues da fuerza a los jóvenes de hoy en día a que sean ejemplos a seguir, así como lo fue un Pedro Martini, así como lo fue un Vladimir Guerrero, así como lo fueron esos peloteros que subieron a la Grandes Ligas con un carácter formado, con una esencia de hombres correctos y que aunque sean imperfectos, pero haciendo su trabajo y su labor, tal y como los equipos les exiguen. Es algo muy importante porque la seriedad en el trabajo, el cumplimiento en el trabajo y ese desarrollo que ellos pueden lograr con la ayuda de los padres, leer de gran satisfacción y de gran beneficio para ellos mantenerse, quizás no dos años en Grandes Ligas, pueden mantenerse diez. Y pueden mantenerse quince, con su seriedad y su buen carácter. Y su responsabilidad, porque tal como tú dices, hay muchos jóvenes que tienen mucho talento, David, pero por su poca formación de responsabilidad, de trabajo, de valorar en su justa dimensión la inversión que el equipo ha hecho en ellos, muchas veces esa es la diferencia entre un joven que dura tres años en Liga Menombre y un patrón y a otro que puede durar veinte años en Grandes Ligas. Muchas veces la cosa es la diferencia, ¿no? Creo que a David García no solamente le han ayudado sus picheos, no solamente le ha ayudado ponchar diez, ponchar quince, sino también le ha ayudado esa responsabilidad, le ha ayudado ese buen carácter, ese buen humor de trabajar junto con sus compañeros. Él ha demostrado una buena educación con ellos. O sea, tú sabes, hermano, es mucho lo requisito que un pelotero debe de tener para lograr escalar más rápido hacia la Grande Liga y poder lograr el objetivo principal. Hay muchos muchachos hoy en día, muchos prospectos, que carecen de mucha educación, la cual yo he sido partícipe de muchas conversaciones de muchos jóvenes que he tenido que entrar, sin ser quizás padre de ellos, como entrenador uno entra siendo un padre para ellos, para llevarlo a esa educación que deben de aprender para poder lograr el objetivo en el béisbol de MLB, que es tan delicado el asunto, que yo no tenía tanto conocimiento de este asunto, pero gracias a Dios y al buen trabajo que han venido realizando mis hijos, he podido lograr tener ese gran conocimiento hoy en día de lo delicado que es el béisbol de MLB. Y eso me ha dado a mí una gran satisfacción, un orgullo, como te dije ahorita, estar en estos medios y aportar algo a la sociedad. Qué bueno, qué bueno. Eric Kraft, Eric Kraft, es un catcher de los Yankees del Liga. Al igual, escuché que David le dice a su papá. No sé, obviamente le dice a su papá, y no quiero que tú te pongas a ser gozo a David. Lo que pasa es que David le dice a su papá. Tú sabes por qué David tiene una experiencia extraordinaria. Es un que puede ser el catcher superior de los Yankees. Pero que incluso nosotros vimos un video de él, donde hablaba de los peloteros latinos, específicamente de los pitchers. Y tú sabes que él trabaja con los pitchers regularmente. Ah, porque dice que es una bonita. Estoy de papá, el portador también es papá diciendo de la enseñanza y todo eso. ¿Cómo tú te sientes con el poder? Bueno, ¿qué te explico? Me siento más que complacido y orgulloso que personas que yo no conozco, no he visto, ni he estrechado su mano, traten a mi hijo de esa manera. Porque aunque soy su papá, aunque soy su padre, que lo engendre, lo crie y lo firme hoy, ahora mismo yo estoy en República Dominicana y no puedo estar con él allá. Me llena de gran satisfacción que ese catcher, con ese gran estima que le tiene a mí, se lleve bien y que puedan tener una hermosa relación de padre a hijo. Porque tú sabes que es un gran sentimiento por el gran comportamiento y por el grado de educación. Porque quizás si David no tuviera esa educación y esa gran preparación, nadie le llamaría hijo. Claro. Y me siento feliz y contento, ¿sabe? Porque nunca pensé gradualmente que mi hijo iba a anclar a un equipo como los Yankees de Nueva York, tan difícil, tan difícil, como siempre me decían, y que allí aparezcan personas que me lo traten como su hijo. Oye, mi hermano, te digo algo, Eduardo. Eso no tiene precio. Eso es algo maravilloso. Eso es algo que para mí, humildemente como padre, tiene un gran valor. Porque siento que mi hijo está protegido, cuidado, amado, y está siendo valorado. Y no solamente es béisbol, es también amor y cariño. Que eso es lo que más importa en la vida. ¿De qué le vale un pelotero jugar y que lo desprece? ¿De qué le vale a un jugador que juegue tanta pelota y que haga lo que haga en un terreno y que la fanaticada lo desprece? Nada. Sería algo totalmente inaudito. O sea, me siento contento y feliz de que ese señor me trate mi hijo así de esa manera porque me siento más feliz y más seguro. Qué bueno. ¿Qué te parece? Dime una cosa, David. Este tipo que rechazaron a David García para afirmarlo, ¿cómo tú hoy un día te sientes? Eso fue una motivación para seguir hacia adelante. O sea, ¿cuál es tu sentimiento en ese sentido? Mi sentimiento no es tan grave por un sentido porque he sido siempre creyente de la palabra de Dios y le creo más a Dios que a los hombres. Humildemente. Y siempre mantuve mi fe en alto a pesar de que varios equipos de MLB y humildemente tú sabes que todos los equipos tienen una trayectoria de trabajo y tienen que trabajar por ahí. Claro. Yo no tenía tanto conocimiento de lo que era una firma de béisbol. Fue algo un poco difícil para mí, por un lado, pero yo lo tomaba de una manera suave. Mira, García, queremos afirmarlo, pero engórdalo más, ponlo más fuerte, con apenas 125 libras. Quiero agradecer públicamente al director de MLB que era encargado en ese entonces a Matos. Cariñosamente Matos me abrió la puerta con mi hijo en MLB. A él, le agradezco mucho porque él me levantó el ánimo diciendo, García, tu hijo lo quiero en MLB, en los eventos internacionales tirando, me gustó. No se fijó en su físico, no se fijó en su tamaño, sino se fijó en el brazo que tenía y lo bonito que pichaba. Pero sí, tuve la oportunidad de escuchar varios equipos rechazarlo. Algunos escabos hacían el esfuerzo. Lo miraban tirar, pero escondían los reportes. Lo escondían, no llegaban. Para que los jefes no vieran que el lanzador que ellos vieron no estaba a la medida que ellos buscaban. Fue rechazado por muchos. Y hoy en día, en ese momento, se salvaguardaban de cualquier situación porque quizás si esos reportes llegaban y hoy en día veían a David así, en la posición. Eso podía generar consecuencias, ¿no? Que no vamos a entrar en detalle en eso, ¿no? Podía generar algo, tú sabes, y como seres humanos sabemos más o menos qué pasó ahí. porque tú sabes que ahora parcialmente ya David García cambia. Ya su físico se mete a 6'5 en una lomita. Ya con una recta 9'4, 9'5, 9'6, fácilmente lo ven ya de 6'7. Pero apenas 5'9 de estatura, 125 libras en aquel tiempo, era difícil para un equipo tener una evaluación correcta sobre ese niño. La cual para mí, como padre, tú sabes, nunca lo vi chiquito, yo siempre lo vi gigante porque es mi hijo. Y siempre yo decía, tú vas a llegar papi, tú vas a hacer grande liga con Dios por delante, tiremos para adelante, humildemente, desde abajo, sufriendo mucho las situaciones, tú sabes, uno viene desde abajo, gateando, sufriendo muchísimas necesidades. Con mi muchachito pagando pasajes para allí, para acá, Matos me decía, tráelo aquí, Matos me decía, tráelo aquí García, y me ayudó a promocionar mi muchacho. Aquí intentó un escabo, por supuesto que también agradezco, ese galáctico de Toronto Blue Jay, él hizo un gran esfuerzo por tratar de firmarlo, pero lamentablemente cuando lo presentó fue rechazado. Pero el trato, él hizo un gran esfuerzo, pero lamentablemente los escabos hacían ese esfuerzo, pero los jefes son los que determinan si lo firman o no lo firman según el reporte que le llevan ellos. Pero fue emocionante, oye, fue emocionante porque mucha gente no, no va a llegar, se va a lesionar porque es muy flaco, García está loco de que presentando a ese muchacho tan flaco, está muy esto, muy aquello, muy lo otro y querían ponérmelo. Pero hay algo muy importante, Eredo, y quiero que lo sepa y que lo sepa el mundo entero. La fe mueve montañas. Amén. Y yo dije, ese flaco, oye hermano querido, ese flaco que la gente está mirando, ese flaco que es rechazado, algún día Dios va a depositar su gloria en él y muchos se van a arrepentir. Bendito sea Dios. Hoy en día, hoy en día, varón de Dios, son muchos los equipos que están arrepentidos de no verlo firmado. Y lo digo a boca abierta porque tú sabes que esto no es pecado. Esto es algo normal. Damos un segundo. Humildemente, es una pregunta que te quiero hacer. Damos un segundo. Espérate, espérate. Precisamente, es una pregunta que tengo aquí anotada para hacerte. Después que esos scouts, esos superscouts, viña Debbie García de un, no tres años hasta el año 2018, más de 2018 para acá. ¿Qué te dice? Esos scouts que te decían que no, que no iba a firmar, etc. ¿Qué te dice? Fíjate, yo, yo recibí una decisión una vez de un scout. cuando lo subí por primera vez a MLB a tirar, lo, lo murmuró porque él vestía una zapatilla de 600 pesos. Y lo escuché cuando murmuró el niño. Y yo cerré los ojos y le dije, señor, perdónalo, no sabe lo que hago. Pero David lo escuchó. Él estaba, no, él estaba en el bullpen, pero yo sí lo escuché. Yo sí lo escuché, tú sabes, en ese momento había varios escados que se murmuraban en contra, la cual tú sabes que me recebo los nombres porque no es bueno. Pues sí, tú sabes, y me recebo, me recebo parcialmente los nombres, pero sí hubo varios que murmuraron mucho en contra de él y aunque intentaban hacer algo pero no lo hacían. Intentaban hacer algo pero no lo hacían por miedo, por temor a que los equipos repudiaran el reporte y repudiaran el prospecto. Guau, es increíble. ¿Y ellos no sabían quién era su papá? Sí, tú sabes, parcialmente me veían como un entrenador muy chique en ese entonces yo estaba empezando, confiaban poco en mí quizás, yo no tenía tanta experiencia pero sí tenía la fe gigante de que sí podría lograrlo y algunos scouts me daban ánimo el Galáctico de Blue Jay de Toronto siempre me daba mucho ánimo Nathan en ese entonces Nathan que también era de Seattle pasó también a Toronto me daba mucho ánimo yo siempre de aquí de Bonau Raúl Gómez que era de la MLB pasó a Colorado fue el primer scout que vio mi hijo me regaló dos pelotas y me dijo García síguelo trabajando que ese niño tiene futuro me dio mucho ánimo también Raúl Gómez muchos saludos para ti y algunos scout siempre me animaban y me decían García el muchacho tiene buena proyección me recuerdo el supervisor de Texas me dijo García ese niño tiene buena proyección sigue ahí no te desespere que él va a ser pelotero a su debido tiempo no recuerdo el nombre de ese supervisor de Texas pero sí me recuerdo que él me calmó los ánimos me calmó los ánimos y me llenó de orgullo cuando él me dijo ese muchacho va a firmar pero él va a firmar no cuando los equipos quieran es cuando Dios quiera porque el muchacho tiene proyección y tiene talento qué bueno wow es un palabra y eso me llenaba de emoción me llenaba de emoción porque me daban ánimo a un entrenador realmente de baja vamos a poder decir de baja especie poco conocimiento poca entrada bueno tuve la oportunidad sí Eduardo visitaron mi pera alguna persona de MLB y tuve el placer de conocerlo a ellos ahí ok y entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a quien te dije a Matos entonces me abrió la puerta ahí y David García proyectó en MLB en varios eventos proyectó lo que podía hacer él entraba ahí ponchaba él entraba ahí hacia su trabajo pero si te digo que los equipos no lo hicieron una invitación no se la hicieron a ningún complejo wow viendo su trabajo todos los escabos ahí en el Micalo Bermúdez y el tipo gajaba 6 bateadores Eduard ponchaba 5 de 6 8-5 8-6 8-7 su recta con su buena curva su buen cambio y nadie decía nada increíble ¿no? muy poca cosa mira no queremos también entendernos tanto en la entrevista David porque sabemos que tú tienes otro compromiso y pero dime una cosa hay dos cosas que quiero saber antes de irnos ¿quiénes son los escabos de los yanquis que te lo evalúan y ahí te dan el sitio? ¿cuál es tu gobierno? el escabo de área de los yanquis se llama Sabino ok ese es el nombre por el cual yo lo conozco Sabino ese es el escabo de los yanquis llegó a verlo varias veces aquí en Morán y llegó a llegarlo varias veces haciendo un buen trabajo en MLB en Santiago en el Místo 3 de San Cristóbal también lo llegaron a ver en el estadio Quisqueya ya cuando él pasó a la capital lo vieron por todas partes y bueno realmente no no surgió nada no surgió nada por el momento pero lo vieron llegaron a verlo en varios lugares a ser un buen trabajo y yo decía yo decía yo decía pero si hace el trabajo y si está haciendo el trabajo ¿por qué no lo invita? si están viendo la proyección pero la vida es así la vida es así los yanquis al final le dieron la o sea para que tú veas cómo sucede en la situación en la vida que a veces yo en una ocasión hablaba con alguien y decía me decía nosotros no, no perdón él me decía que todos hubo de manera extraña y yo decía que no que lo que hubo de manera extraña somos nosotros los seres humanos porque tantos equipos lo vieron y el equipo de mayor importancia sin retarle mérito a ningún otro equipo porque no lo digo yo lo dicen aquí los números lo dicen así estadística el equipo de mayor importancia entonces es el equipo que le da la oportunidad a la vida así qué paradoja la vida bueno qué te digo la paradoja es fuerte David García parcialmente tú sabes yo tuve muchos inconvenientes en su trayectoria para su firma y fue algo también maravilloso a la vez porque él siempre iba en aumento tú sabes algo especial David siempre iba en aumento y los equipos se fueron preocupando gradualmente según iba aumentando déjame tocarte este termita para que todo el mundo sepa esta parte cuando entonces para que tenga una noción de algo más cuando los equipos comienzan a tener ya más interés yo paso a David García ya cuando está en las millas de 88 millas 90 paso a David García hacia la capital donde Mejía es una compañía interamericana de publicidad de pelotero Mejía la cual le agradezco mucho mi amigo del alma Mejía la cual entonces Mejía lleva a MLB a David García allá en el estadio Quisqueya de Santo Domingo donde allí David García domina a varios de los mejores bateadores numerando a el hijo de Vladimir en ese entonces lo dominó entonces ahí en ese espacio los Yankees tomaron el interés de evaluarlo Mejía me dijo deja el niño que yo creo que los Yankees tengo una actividad con los Yankees para evaluar a David García y eso me llenó de gran emoción ahí comencé a tener más más fe y a tener más alegría de que mi hijo pronto iba a tener su firma ahí los equipos entonces comenzaron a preocuparse un poco más porque ya David García no estaba en Bonau sino estaba en la capital donde Mejía Trotier donde una compañía donde allí no solamente están los scouts sino los supervisores están allí los jefes están los gringos y la cosa comienza a tener como otro sazón como otro sabor porque allí comienzan allí a ver a David García los supervisores grandes los jefes los gerentes entonces la cosa comienza a tener un poquito más de chispa y se pone un poquito mejor wow que bueno déjame saludar déjame saludar un amigo de España Pedro Pedro dime dime una cosa dime una cosa David ya para para concluir para concluir vale estamos que he tomado lo que tuvo David García la noche de ayer siete entradas seis puntos me escucha si es interesante el partido de anoche siempre tengo mucha fe en la salida que él hace porque ya te dije David García lo conozco desde pequeño cada vez que se sube a la lomita él se sube con mucha autoridad desde los 13 años él siempre ha sido así él se sube a la lomita y él cree que es dueño del terreno y se sienta ahí a hacer su trabajo anoche yo estaba mirando el juego y pude ver su gran desarrollo y prácticamente vi como sigue trabajando fuertemente en la lomita sin temor a los valladores y como yo siempre le digo picha picha poncha y para allá y enfrenta los problemas muy interesante el partido de anoche los yanquis estoy muy contento porque pude ver también algo en los yanquis anoche y es que los bates están respondiendo y eso fíjate que aunque a David le hicieron ¿cuántas carreras le hicieron? 4 o 5 4 4 no afectó su salida porque los yanquis respondieron los yanquis podrían responder y ayudarlos a que puedan mantenerse a la séptima salida sin ningún tipo de problema ¿sabes? es decir si los bates responden si los yanquis se unen en equipo y no solamente el picheo sino el bateo los yanquis pueden tener mejor resultado y pueden tener una mejor evaluación en su trabajo para ganar partidos estoy muy contento de esa salida de David y 6 ponches más él es déjame decirte que David él ama ponchar él se para en la lomita él no se para ni que ven batea no es a tratar de ponchar él ama ponchar los peloteros él casi no habla mucho de eso pero él es fanático en ponchar el primer bateador él se goza si él ponchó el primer bateador ya dice este juego es mío y ahí pone su confianza su fe y su desarrollo que bueno por último por último ya hace rato que estamos concluyendo pero es difícil se nos queda se nos quedan un montón de cosas eh David pero en otra entrevista que tú no hablas eh Gary Cole Gary Cole que tú sabes que es el caballete de los yanquis eh hablaba de los de los orgullosos también que se sentía que se me olvidó preguntarte eso ahorita cuando hablé de Thatcher y habló de los orgullosos que se sentía de David García también háblame de tu valoración al saber que ese caballete como le decimos un buen italiano Gary por la luz de tu sí te digo que me siento Edward totalmente muy orgulloso le doy las gracias a Dios Todopoderoso porque en realidad no pensaba que me iba a encontrar en este estado tan rápido de esta emoción de esta escala de estar mirando ya estas cosas tan están bien avanzadas y ver esos prospectos de grandes ligas eh Gary Sánchez Severino y ya ese muchacho que me mienta Gary Cole que es una gran pieza tremendo prospecto eh hablar así de mi de mi hijo y sentirse orgulloso y sentirse contento déjame decirte que es lo que te digo es el cariño es el afecto el buen trabajo y el buen comportamiento atrae y ayuda mucho a que a que esos peloteros puedan tener una gran aceptación y una gran admiración por David García porque David proyecta paz David proyecta seguridad y David proyecta amor en lo que hace y no solamente encima de la romita sino también cuando conversa con los peloteros y te digo que me siento muy contento que lo sepa todo el mundo me siento muy feliz de que Gary Cole eh que hoy pueda sentirse agradado de tener a David García ahí como compañero en el roster que bueno que bueno eh bueno gracias gracias David no sin antes debo decir que regir las carreras fueron solamente fueron siete innings siete innings siete y era limpia un base por bola y seis ponches así es fueron tres ponches y otra noticia para los fanáticos de los yanquis y es que ya están ganando en el tercer inning ya están ganando tres por cero el día de hoy así es aunque este espacio no es para dar información así de cómo va la estadística día a día pero a propósito que estamos hablando de los yanquis eh y ya por último por último aunque yo sé que ustedes hablan todos los días David mándame un saludo a tu hijo David García y Andrés García y la sugerencia bueno yo sé que esto tú hablas en privado con ellos todos los días pero para que la gente también sepa cómo es que se comporta el padre de un peloteo tanto de David García como de Andrés García y ahí cerramos la última frase se quedó un poco trabada repítemela Eduardo no nada más te decía que ahí cerramos ahí cerramos ah ok está bien mira Eduardo muchas gracias gracias de todo corazón gracias a todas las personas que ven tu espacio te felicito Dios te bendiga hermano para mí es un grato placer estar contigo en esta noche y participar de tu espacio muchas bendiciones para todos muchas bendiciones para mi hijo David García que siga haciendo un gran trabajo que le dio una luz verde para que los yanquis despierten y para mí ha sido una gran satisfacción Eduardo muchas bendiciones y gracias por tu espacio Dios te bendiga gracias a ti y recordarle recordar la gente a los que fueron sintonizando tarde a los que ya entraron un poquito más tarde que esta entrevista esta entrevista la subimos mañana en la tarde mañana en la tarde la vamos a subir a nuestro canal de YouTube donde ya vamos llegar vamos rumbo a los 13 mil seguidores o sea el que no puede ver la entrevista completa mañana entre a MLB Deportes en nuestro canal de YouTube y la podrá ver completita así que gracias David por tu espacio por tu tiempo de verdad gracias gracias a ti de verdad vamos a lo conjugado mucho saludo mucho saludo mucho saludo a toda esa fanaticada de los yanquis mucho saludo te quiero Eduardo bendiciones para todos y bendiciones para todas las personas que pueden ver feliz noche gracias gracias Eduardo igual gracias padre padre de David García y de Andrés García peloteros de Grandes Ligas un fuerte abrazo mi gente de MLB Deportes Dios les bendiga gracias a todos lo que nos hicimos a ver